El exfuncionario del menemismo y de la alianza estaba acusado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La fiscal había pedido tres años de prisión. En la causa por el megacanje se investigó si el Estado Nacional se vio perjudicado en sus intereses como consecuencia de las operaciones de canje de títulos de la deuda pública del 97 al 2001. Cavallo, reiteramos, aseguró haber sido el chivo expiatorio para justificar la terrible crisis, así la calificó, que vivió el país. Además, se preocupó por remarcar que en aquella época Cristina y Néstor, dijo, apoyaron todas mis medidas. Cavallo, cavallo, unas palabras. ¿Qué piensas? Se ha hecho justicia.